Buenos días. Soy Mark, vengo de Playa de Arro, de un pueblo de la costa de Girona, y tengo 24 años, he estudiado Ingeniería Industrial, y ahora mismo llevo casi dos años en Australia, viviendo en Brisbane. Pues en realidad quería cambiar de aires completamente, porque en España estaba bien, estaba acabando la carrera, estaba con los amigos y todo, pero dijo, tengo que cambiar de aires, y tengo la suerte de que tengo familiares viviendo aquí en Australia, y me dijeron, pues no seas tonto y vente aquí. Y así que en realidad decidí la cosa en un mes. En un mes pasé de no me quiero ir a estar en el avión. No, la verdad es que no. O sea, había planteado irme afuera, siempre me ha gustado mucho la idea de irme a Estados Unidos, pero tener familiares aquí, viendo el clima y cómo estaba la cosa también económicamente en España, dije, ¿por qué no? Pues me voy. Luego, no tenía muy clara la ciudad, pero lo que tenía claro es que no quería pasar frío. No me gusta nada pasar frío. Y en Gerona hace frío. Y dije, bueno, pues quiero ir a un sitio donde el invierno sea lo más tranquilo posible y que dure lo menos posible. No me gustan tampoco mucho los pueblos pequeños, así que dije, Brisbane me va a niño al dedo. Casi mejor que cuando llegué, porque eso me ha pasado con mucha gente hablando de Brisbane. Cuando más estás aquí, más te gusta. Tiene algo. Es una gran ciudad, muchísima gente, dos millones más o menos, pero el centro es muy pequeño y tiene todo lo que necesitas. No has de caminar una barbaridad para ir a los sitios y tiene de todo. Aparte, cerca de Brisbane hay muchas playas bonitas. Brisbane no tiene playa, tenemos un charco, pero bueno, hay muchas playas bonitas. Gold Coast, Nusa, Byron Bay. Está cerca relativamente si quieres ir al norte ver la gran barrera de coral, que no te tienes que hacer una panzada de kilómetros como en Sydney o en Melbourne. Así que, en realidad, la localización no será perfecta. Lo peor de Brisbane, que no tenga playa duele un poco. Y es difícil, es difícil decidir, pero sí, prácticamente, que no tenga playa y al principio que vas un poco perdido, porque no hay muchos señales, no hay muchas indicaciones, te tienes que buscar un poco la vida y hasta que no conoces a gente o empiezas a moverte, estás muy perdido. Yo vine, en realidad, vine con la idea de quedarme cuatro meses. Vine a estudiar inglés, a ver cómo iba la cosa, porque claro, si te vas a un país que está justo en el otro lado del mundo, a ver qué hay ahí. Y me llevé una sorpresa porque estudiando inglés conocía gente que no me lo esperaba. Sabría que habrían extranjeros, claramente, pero no sabría ni que habría tanto asiático, ni que habría tanto colombiano, ni que habría tanto brasileño, incluso algunos españoles que tenía en clase. Y hicimos un grupo muy bonito en clase y me gustó mucho y al final decidí, oye, pues ¿sabes qué? Pues me quedo más. Estudiando, estudié inglés y cuando se me acabó el visado, miré cómo podía renovarme el visado. Pues moviéndome, descubrí que había un TAFE, una cosa que se llama el TAFE, que no es formación profesional, está como entre medio de la universidad y formación profesional, porque estudias en el TAFE y luego tienes la posibilidad siempre de ir a la universidad directamente, sin tener que hacer examen de ingresos, ni papeles, ni nada, es todo directo. Y decidí hacer el TAFE, porque normalmente las universidades aquí valen una burrada y el TAFE me salía más económico. Lo bueno que tenía el TAFE es que no tenías que ir cada día a clase, son tres días a la semana, lo que pasa es que son muy concentrados, porque hacíamos de ocho de la mañana a seis de la tarde con una hora de descanso, pero en realidad buscaba algo así, porque si también, si estás trabajando o estás buscando trabajo, te va muy bien, porque siempre tienes algún día libre durante la semana para trabajar. Así que teníamos que hacer esto, teníamos una hora de descanso y luego lo que estaba bien es que se estudiaba, siempre teníamos las horas de estudio y demás, pero se hacía una cantidad de práctica tremenda. Incluso el último año tenés la opción de ir a hacer prácticas a una empresa si quieres. Y están siempre, depende del diploma que estás estudiando, es asegurado. Así que al menos ganas experiencia profesional. Pues por ejemplo, el TAFE lo que te aporta es cómo funciona el sistema australiano, tanto de trabajo, porque te introducen a eso, qué esperan de ti, cuáles son las normas evidentemente que se aplican aquí en Australia. Otra cosa que es muy buena es porque si tienes la intención de quedarte permanentemente, el TAFE te da puntos para el pisado. Funciona con 60 puntos y el TAFE te puede dar hasta 20 fácilmente. Así que bueno, ayuda a la ayuda. Y otra cosa también es que te abren muchas puertas, ya que si te estás haciendo las prácticas en algún sitio, normalmente, por norma general, más tiempo o menos tiempo se te acaban quedando. Porque lo que estudiaba yo era IT y es una cosa muy buscada y normalmente, pues tenía, las prácticas me ofrecieron que darme caro. Es caro. Es caro, pero si te estás trabajando, pues, es más que caro, es una inversión, el futuro, porque te preparan bien y es útil. Lo que pasa es que, bueno, yo estaba pagando alrededor de unos 8.000 dólares un año y medio. Hay cosas más caras, hay cosas más baratas, pero sí, duele. Yo lo hacía. Yo, depende de qué trabajo tengas, ganas más o ganas menos, pero una media más o menos aquí estás cobrando entre 20 y 25 dólares la hora, puedes. No ahorras, pero inviertas en ti mismo. Así que, sí. Pues, en realidad, siempre he trabajado de lo mismo. Cuando llegué aquí, había trabajado siempre en empresa familiar o en sitios de conocidos y era más tranquilo, pero nunca había trabajado en la cocina, nunca había servido mesas, nunca había hecho nada parecido y esta era un poco guau, tendré que hacerlo, sé que tendré que hacerlo en algún punto, pero no estoy muy seguro. Y tengo un hobby que es el baloncesto y siempre jugaba aquí baloncesto y tuve la gran suerte de que uno de los chicos que jugaba conmigo era arbitro baloncesto y me ofreció oye, ¿te interesa? Y digo, hostia, pues esto es un trabajo también, ¿no? Puedo vivir, vamos a verlo. Y fui ahí, fui a hacer unas pruebas y por suerte me cogieron y llevo, pues, prácticamente los dos años trabajando de árbitro baloncesto. Es duro, cansa, pero sigo pensando que es mejor que el lavar platos o... Es verdad que al final he acabado haciendo como extra también, pues, estar en una cocina o servir mesas, pero principalmente la mayoría de mis ingresos llega de árbitro baloncesto. Es gracioso porque mucha gente me pregunta en plan, ¿y eso es trabajo? Y se me va, bueno, cobro por ello, estoy más de 20 horas a la semana, a veces, normalmente, alrededor de las 20, así que, contento. La verdad es que muchos, porque tengo la suerte de que en el básquet son prácticamente el 95% de la gente es australiana y a raíz de eso he ido conociendo amigos de amigos o así y excepto siempre algún español por ahí, pero debería decir que la mayoría de mis amigos son australianos. Y aquí en la ciudad, en la city que se llama, pues también conocí a gente, más que nada hablando. Te vas por ahí y siempre ves a la misma gente y pues al final acabas haciendo amistad con quien te cae mejor o quien te encuentras mejor y pues sí, hace nada estuve en casa de uno de los amigos en Nusa y los conocí hace dos meses. Así que, son gente muy abierta, muy acostumbrada a tener gente extranjera, así que, son gente que también trabaja mucho porque cuando estoy trabajando hay tiempo para charlar y para amistad y para hacer vida social, pero a la que hace el momento de trabajar aquí ya se ha acabado la chachara y hacer lo que toca. Luego, siempre son muy amables, siempre, si te ayudan, por ejemplo, yo no tengo coche aún, está en the bucket list, pero siempre, cuando acabo, incluso jugadores que durante el partido pues he tenido alguna discusión o cualquier cosa, luego me dicen, oye, ¿dónde vas? Pues me voy a la city. Ah, pues ya te llevo, no te preocupes. Así que son, para mí, gente 10. Primero, actitud, porque siempre dicen, ven a la Australia, es muy fácil encontrar trabajo, es muy fácil vivir bien, es más fácil que España, sí, pero no es eso de, me voy a llegar aquí y cuando llegue del aeropuerto voy a tener una persona que me diga, mira, tienes tres trabajos, elige uno. No, así no se empieza. Tienes que buscar cosas, tienes que, moverte, tienes que hablar muchísimo con la gente porque la mayoría de cosas como en todo el mundo funcionan con contactos y tener suerte de estar ahí. Así que si tú te vas moviendo, pues básicamente lo que necesitas es actitud. También tener la mente abierta porque hay gente de todo el mundo y las culturas hay muchas que son muy diferentes. Empezando con la Australia, no es tan diferente como podría ser en España o en Europa en general, pero sí que hay cosas que van cambiando. Una cosa que me chocó es que no conocía a mucha gente y llevan andando por la calle y me preguntan hey, ¿qué tal? ¿Cómo te va el día? How you doing? Como dicen aquí. Y en plan, no sé si te conozco, pero bueno, yo te contesto y en realidad no te esperan ni respuesta. Preguntan por ser educados y yo al principio ni en plan como perdido. Así que saber moldearte, saber tener actitud y bien, ¿no? Pero que no tengas miedo de saltar y venir al otro lado del mundo porque en realidad cuando coges un avión sí que son unas cuantas más horas de lo normal pero al final llegas y es tierra, no deja de ser tierra. Así que... Nada, chavales, animados a venir aquí a Australia pero con ánimo, con ganas y sin miedo. Hay un par de animales que, bueno, lo que se ve siempre a Australia que, bueno, asustan más que otros pero al final son todos muy majos. Venimos para acá. Hasta luego. Gracias.